Noé Tulio González Alcova, nació el 12 de mayo de 1979, tiene 33 años y reside en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Registró en el pesaje 76 kilos exactos y debutó en el campo rentado en 2004. Su récord se compone de 28 victorias, 20 antes del límite, tiene dos derrotas y no suma empates. La última la hizo el 20 de abril de este año, perdiendo por nocaut técnico en la segunda vuelta, frente a Adonis Stevenson en Quebec, Canadá. Repetimos el peso, 76 kilos exactos para Noé González. Bueno, Néstor Gambini, bienvenido, buen debut, presentamos la noche. Desde el Lunapar de la Ciudad de Buenos Aires, bienvenidos a Boxeo de Primera, en sus 20 años, por la pantalla de TAC Sport. En otra realización de OM Promotion, ya presentamos este combate, encuadrado dentro de la categoría Supermediano, son 8 rounds. Aquí se presenta, de Uruguay, Noé Tulio González. González acusó en la balanza 76 kilogramos, 7-6. Enfrentando al nativo de General Pico La Pampa, aquí está Miguel Ángel Cobas. Cobas acusó en la balanza 75 kilos, 7-5-100. Es árbitro de este combate el señor Néstor Burgos. Jurados, los señores Néstor Sabino, Omar Fernández y Arturo Villegas. Son 8 rounds. Señores, por favor, buenas noches, los guantes por favor. Al otro lado, bien, abajo. Conocen el reglamento, suerte para los dos, un saludo y a sus rincones. Néstor Burgos. El árbitro de la contienda. Segundos, Aboguena. Abajo, abajo. Primer round. Vichas de un lado, en el rincón del argentino. Rotti del otro, en el rincón del uruguayo. Y a boxear. Así arranca la jornada. Cobas, pantalón gris. Botas negras. El uruguayo que pega duro. Noé González. Y que este estadio le sienta bien. Todos recuerdan aquel knockout espectacular. Knockout 4 en el 2009, frente a Mariano Carrera. Gran abrazo para Marianito. Me dijeron, por las dudas, prepará la L. Tené limpita la lona. Que algún muñeco puede caer. Así arranca la noche. Boxeo de primera. El moreno, Noé González. Lo echó cortito a la derecha en curva. Ahora ascendente, mano zurda. Lo va llevando, cobas, contra el rincón. El carbonero. Hay cuerpo, el pupilo de Vichas tira. Hay tío, la zurda arriba, ascendente. Armadito le grita el rincón azul. Orden, pide el rincón rojo. Llega duro el uruguayo, repetimos. Y empieza a terminar bien las maniobras cuando cierra con la mano izquierda. Se nota la consistencia de los envíos. Y cómo moviliza a cobas cada vez que llega. El argentino con movilidad y velocidad. El uruguayo con somidez. Empieza la noche de luna. Pozo la vista en las tribunas. Cada vez hay más público para ver al huracán. Vamos, vamos. Largue, largue. Largue, dice Burgos. Le piden ya para Cobas. Empezó a manejar lamentablemente la pelea del uruguayo, me parece. Recién Cobas lo anticipó de derecha. Paso atrás sin golpes. Paso atrás sin golpes, señor. Cuando llega el uruguayo, repito, lo hace cimbrar a Cobas. Surdenshop. Ascendente mano derecha. Upa. Lo hizo cimbrar con la derecha. Atención. Chocó de quiebre. Cayó Cobas. Muñeco a la luna. Muñeco a la luna y no se va a levantar. Cuatro. 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 Cinco. Quedó temblando en el piso y sentado mirando el mago allá. Se acaba, señoras y señores. Venga, venga. Muñeco a la luna. Knockout. Uno pega como una mula el Carbonero González. Lo demolió, lo liquidó, lo dejó tiritando. En el piso, en el ring del luna. Que tan bien le sienta el Carbonero. Lo K1. Arrancamos con chispas la noche del luna. Y vaya si le sentada bien este estadio, este marco. Le encanta al uruguayo definiendo todo antes de tiempo. No tuvimos tiempo nosotros de apreciarlo, de ver todo su bagaje técnico, toda la potencia que tiene el uruguayo en una presentación realmente contundente. Fue efectivo los tres minutos y cuando tuvo la oportunidad la pudo aprovechar. Y definió todo antes de tiempo. Knockout 1 para Noé Tulio González Alcoba. Y de esta manera suma su victoria número 29. Mientras apreciamos la repetición de la definición. La izquierda en cross a la luna. Y empezaba la cuenta. Esa es la maniobra. La cuenta llegó a 10. No hubo reacción alguna por parte de Cobas. El hombre de Mendoza que de esta manera culmina su invicto. Recordemos que llegaba a esta oportunidad con 11 presentaciones ganadas. Y con 4 empates. Esta es su primera derrota. Pero lo importante es la ratificación del uruguayo González Alcoba. De volver a ganar otra vez antes del límite aquí en este estadio. Sí, en el Lunapal. Bueno, no mostró respuestas para recuperarse. Quedó sentado. No quiso ni intentarlo Cobas. El señor Gambini proclama el ganador. Fallo de combate. Ganador por knockout en la primera vuelta. Noé Tulio González. La primera con KO. Noé González Alcoba. El carbonero. Acá dejó el invicto Cobas. En las luces del Luna. Después de 13 peleas. La 14. Fue derrota para Cobas. Victoria número 21 por la vía rápida para Noé González. La 29 de su carrera. La pausa vamos. Tenemos más boxeo de primera. Noé González Alcoba. 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 Noé González Alcoba.